Ey, 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 ey Bebecita yo sé que lo de nosotros es entre dos Oh, 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 bebecita yo sé que lo de nosotros es de Dios Oh, 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 ey, yo me acuerdo cuando yo te vi Yo me acuerdo cuando yo te conocí Yo me acuerdo cuando yo pensaba Cuando contigo hablaba que no podía verte a ti Porque me escondía la carita por la camarita Bien lindita, chiquitita eres tú Yo me acuerdo cuando yo pensaba Cuando contigo hablaba que no podía verte a ti Porque me escondía la carita por la camarita Bien lindita, chiquitita eres tú Tú pusiste los ojos en mí, ay Porque yo no sabía de ti, ay Pero al final de servicio yo te vi Sin saber que ella te había dicho Con este hombre yo me voy a cansar, ay Declaro que para mí él será, ay Hablando en serio se lo dijo a su mamá Lo dijo sin pensar, ella no mira atrás, yeah Entonces el tío me escribe por día, ay Me dice pa' la cosita como ve, ay Entonces yo le dije yo no, yo no sé Pero déjame su número para tirarle, ay Seguime hablando Enamorándonos Hasta el día de hoy, que yo la llamo mi bebé Bebecita yo sé, que lo de nosotros es entre dos Bebecita yo sé, que lo de nosotros es de Dios Oh, 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 hey Yo me acuerdo cuando yo te vi Yo me acuerdo cuando yo te conocí Y ya, ya, ya Yo me acuerdo cuando yo pensaba, cuando contigo hablaba que no podía verte a ti Porque me escondía la carita por la camarita Bien lindita chiquitita eres tú Yo me acuerdo cuando yo pensaba Cuando contigo hablaba que no podía verte a ti Porque me escondía la carita por la camarita Bien lindita chiquitita eres tú Nos casamos yo y ella Ahora ella es mi doncella Nuestro amor tiene sus bajas Pero con ella hasta el final no se compara Yo quiero que comprendas Que aunque lo de nosotros no se entienda Lo de nosotros durará Porque con Cristo el amor bregará Bebecita yo sé Que lo de nosotros es entre todos Bebecita yo sé Que lo de nosotros es de Dios Ya tú sabes quiénes somos Try like music Dímelo Tom Sal de la química Chris el chef Dímelo Serrano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!